Yasmín Vázquez, bienvenida a Relajados. Esto se llama Relajados. Ah, qué bueno, qué bueno. Espero que estés relajada. Súper relajada. Entramos bien, encuentro. Además que estamos en tu canal. Sí. Tu nuevo canal. Ay, qué emoción decir en mi canal. Estoy emocionada. Estoy prestada, pero feliz. ¿Cómo prestada? Imagino, ¿por qué? Bueno, porque estoy momentáneamente por juego textual y después de eso, solo Dios sabe lo que puede pasar. ¿Estás feliz de llegar a Canal 13? O sea, imagínate, estarías tú muy feliz de llegar a Canal 13. Estoy en llamas de llegar a Canal 13. ¿Sabéis lo que pasa, Mauro? Que, bueno, nosotros trabajamos juntos hace unos años atrás, pero finalmente el 13 es el 3S. Y la verdad ha sido todo tan buena onda la gente acá. El grupo humano ha sido bueno. Hemos estado trabajando antes de que salga el programa. Entonces, no, ha sido todo súper bonito. Estoy súper, pero súper orgullosa y agradecida que me hayan llamado. Falta poquito para el estreno, además, pues faltan días. Sí, falta poco. Falta poco, pero no decepcionarlos. No se lo pueden perder porque va a estar tan bueno. Así que ahí nos vamos a estar viendo por las pantallas de Canal 13. ¿Cómo suena eso? ¿En la noche, no? En la noche. Horario prime. Sí, horario prime. Es que no sabía si lo podía decir. ¿Es la primera vez que decís como, veanme por las pantallas de Canal 13? ¿Cómo suena? Primera vez que lo digo. No, no lo había dicho. ¿Sabes por qué? Porque fíjate que esto ha sido como, había tenido un preámbulo antes en los programas que había antes en la noche de Canal 13. Entonces, como que vine bien seguido en una época. Entonces, tenía que grabarme y decir, véanos hoy día en la noche por las pantallas de Canal 13. Claro, no, al programa que hacía Sergio Lagos con Marcos Silva y con Parini. Hoy se me fue el nombre ahora. ¿Sigamos de largo? Sigamos de largo. Sigamos de largo. ¿Qué sé con Mauro? ¿Cómo fue cuando te llamaron de Canal 13? ¿Dónde estabas? ¿Te acordás de esa noche? Perfecto. Bueno, primero me mandaron un WhatsApp y dije, ¿puedes hablar? Sí, ahora. Llámame. Llámame. Y había sacado a mi perra a hacer sus necesidades y estaba caminando por la arena. Y ahí recibí el llamado. Me dijeron, oye, pucha, queríamos conversar contigo porque estamos viendo la opción para ser un piloto, para un programa. Ya, dije. Y yo entre mí pensaba, pero cacharán que yo no vivo en Santiago. Pero no lo quería decir, Mauro, porque dije, oye, capaz si les digo no me van a querer. Entonces, le dije, perfecto. Pero yo les dije, no, puede ir a la reunión a Onda mañana porque yo estoy en el sur. No, me dijo, sí, sí, cachamos. Pero podía organizar un viaje y yo le dije, obvio que puedo, porque yo igual no tan seguido como ahora, pero estaba viajando mínimo una vez al mes por temas de otros programas, por pega, mis hijos, doctores, etc. Entonces, sí tenía la opción de poder venir a Santiago y, obviamente, bajo este llamado, dije, de todas maneras. Así que me organicé y me vine. Sin saber mucho a lo que venía, porque sabía que había un piloto, pero no había nada confirmado. ¿Te dijeron tantos detalles? No, no, no me dijeron ni un detalle. Además que era como un proceso de casting también. Hubo un proceso de casting. Primera vez que hago casting en mi vida, el único casting que había hecho antes fue para el Buenos Días a Todos, en la época de Jorge Evi y Margot Kahlo. O sea, imagínate la cantidad de tiempo que te hablo. Y no quedé. Así que qué bueno que en este quedé. ¿Y te acordás por qué en este no quedaste? ¿Te dijeron algo? Sí, quedó la Carola Breta. Bueno, era para el segmento de espectáculo. Mira, lo debo haber hecho tan mal porque después lo deben haber tirado. Me acuerdo haberlo visto como en Chascarro, que me dio a mí vergüenza ajena verlo. La cosa es que, bueno, dije, voy para Santiago. Y llegué acá, me contaron la idea y me dio lo mismo que tener que viajar. Como que en ese minuto vi el programa, me lo imaginé, dije, guau, quiero estar. Y así nos fuimos, pues por un tubo.